Anunciado originalmente como un juego perteneciente a la serie Lineage, Tron & Liberty finalmente llegó a nivel mundial en días pasados trayendo consigo una nueva apuesta en el género MMO que busca robarte el corazón y también cientos de horas de tu vida. Con una amplia experiencia en juegos como Lineage, Aeon y Blade & Soul, está Tron & Liberty a la altura de los juegos de NCSoft. Es un juego que puedan probar incluso aquellos cajenos al género que lo diferencia de otros títulos. Tron & Liberty es un juego que nos lleva a protagonizar a un aventurero que ha sufrido un destino extraño pues ha sobrevivido a una batalla infernal desatada por Calantia, que ha dejado prácticamente en destrucción y caos muchas regiones de Solisium y despertamos recordando muy poco de lo sucedido. Es un juego que se basa mucho en la cinemática y en su campaña para contarnos su historia pues digamos que pese a ser un juego de mundo abierto, la base es enteramente lineal para completar la historia, pues recorreremos diversas regiones para conocer el detrás de nuestra historia y de cada uno de los personajes que iremos conociendo en nuestra aventura. Honestamente creo que a diferencia de otros juegos del género lo que más impresiona de Tron & Liberty es precisamente cómo utiliza las cinemáticas para contarnos su historia pues no se queda solo en los diálogos entre los personajes que a veces podemos ignorar, sino resalta lo más importante a través de esos vídeos que nos invitan a congeniar con sus personajes, motivaciones e historias. La campaña te retomará alrededor de 15 horas, pero eso solo es el inicio del juego. Tron & Liberty es un juego que visualmente resulta muy bonito de ver y jugar, desde sus primeros minutos demuestra sus altos valores de producción con cinemáticas que nos sumergen en su historia, con un creador de personajes robusto que ofrece amplia personalización en la profundidad de sus detalles o bien optar por ser algo más conservador y solo enfocarte en aspectos más generales, así como también un diseño impresionante de sus mundos. El título provee en PC y pese a no estar en la más alta resolución por las limitaciones de mi hardware, debo decir que es realmente hermoso todo lo que NCSoft ha creado. El mundo de Solisium ofrece vistas sublimes que nos invitan a quedarnos simplemente observando lo hermoso que es, y eso es prácticamente desde que iniciamos y vemos una ballena flotando por el cielo de este lugar. Además contamos con ciclos de día y noche, así como diversos climas que ocurren en las regiones que visitamos, como la isla reptiloide o el páramo de monolitos que muestran la diversidad de flora y fauna que ofrece Tron & Liberty. Contamos con trabajo de voces por diversos personajes, incluidos aquellos que nos brindan misiones secundarias o que nos permiten conocer y profundizar en los diferentes sistemas de juego, como es la elaboración de armas y armaduras, o claro, la maestría de armas, entre muchos otros. En este aspecto la única queja es que algunos diálogos tenían ligeros desfases en el lip sync, pero creo que es un punto que podría ser mejorado en el futuro. El desempeño del juego en general fue bastante bueno y solo algunas ocasiones llegué a notar objetos que popiaban o texturas que tardarán en cargar, pero si tomamos en cuenta que es un juego inmenso, realmente creo que son detalles que pueden mejorarse en el futuro. Tenemos una amplia variedad de enemigos y NPCs adicionales que dan vida a este juego. De hecho hay enemigos que solo aparecerán, por ejemplo, en los cambios de día o noche. Otro aspecto importante a nivel detalle es la metamorfosis que nos permitirá adoptar la forma de animales como lobos o águilas para poder movernos por tierra, aire y agua, pero de eso hablaré más adelante. Uno de los más grandes problemas sin lugar a dudas puede ser la interfaz de usuario con pop-ups que aparecen muy frecuentes para darnos más información sobre nuevas cosas que podemos hacer o cómo utilizar ciertos objetos. Además de que tenemos muchos menús para hacer demasiadas cosas como conocer más del lore del juego, subir puntos de habilidad, revisar inventario, cambiar las builds del personaje y un largo etcétera. Aquí vale la pena destacar que si bien jugué en PC, también le di la oportunidad de jugar con el control y creo que precisamente el problema más grande es que poder navegar entre todos esos menús puede ser algo muy tedioso con control, aunque también puede ser que no esté totalmente optimizado para jugarse así en PC. Tron and Liberty es un juego de acción RPG que nos permite en cierta forma salirnos de lo que conocemos del género pues no tenemos que cazarnos con una sola clase ni arma para poder explorar el mundo de Solisium, pero eso sí, también tiene sus opciones de gastar dinero real pese a ser un juego gratuito, aunque desde mi experiencia diré que esto no es tan invasivo ni obligatorio. Tenemos diversidad de armas como espadas, dagas, arcos, lanzas, etcétera, y el mismo juego te insiste desde los primeros minutos en que pruebes con esa variedad, permitiéndote incluso tener tres builds diferentes para adaptarse a tu estilo de juego, aunque por cada tipo de arma tendrás que ir avanzando por separado en la mejora de sus habilidades tanto pasivas como activas. El juego nos permite seccionar a un enemigo y simplemente atacar de forma automática mientras gestionamos otro tipo de habilidades, así como también intercambiar entre las dos armas principales de tu build activo mientras esperas el tiempo de cooldown acabe. De igual forma podemos esquivar ataques o incluso hacer un parry en momentos precisos que se indican con una guía de color morado en plena batalla y que te permite hacer daño adicional. A diferencia de otros juegos donde las monturas son las que nos permiten movernos más rápido, en Tronal Liberty tenemos la metamorfosis que como mencioné antes nos permite movernos por tierra, aire o agua. Por ejemplo podemos convertirnos en un lobo para ir más rápido por tierra o en un águila para volar desde la montaña hasta la parte más baja de la región. Conforme progresas podrás obtener otras formas como un tigre, dientes de sable. Otro tipo es el cambiaformas que a diferencia de la metamorfosis, además de cambiar tu aspecto físico, aquí si llegas a hacer un ataque regresarás a tu forma humana. Por ejemplo, una de las primeras misiones secundarias que te invitan a probar este es transformarte en una oveja y moverte en ciertos puntos de una región. Otro tipo de misiones incluyen eventos que ocurren solo a ciertas horas o en ciertas regiones, así como también algunos que son PVP o PBE. Todo mientras seguimos coleccionando fragmentos de la estrella de Syllabed. También iremos conociendo diversos Amitoy, que fungen como compañeros de viaje y que te ayudarán a tu aventura, así como también podrás ir coleccionándolos y cambiar entre ellos a gusto propio. En general, como en cualquier otro juego de este género, Tron and Liberty cuenta con sistemas muchísimo más profundos que permitirán ir mejorando aspectos generales y particulares de cada tipo de jugador, con cientos de horas de juego por delante y con una amplia cantidad de misiones y regiones para explorar y jugar. Tron and Liberty es un monstruo en muchos aspectos, pero es uno que desde mi experiencia, muy fácil de jugar incluso para aquellos que no estamos muy versados en el género. Esto pesa su complejidad conforme progresas. Es abrumadora la cantidad de información, misiones e ítems que tenemos, pero creo que los detalles como la metamorfosis, la dedicación puesta a contarnos su historia a través de cinemáticas y facilidad de su jugabilidad en cierta forma, hacen de Tron and Liberty un MMO que merece la pena ser probado, sobre todo porque es gratis. In the aftermath, Adriana was beset by unspeakable disfigurations, swallowed by guilt over her role in causing the curse.